Esa es la procesión, con mi con bastón echando un golpe a la mar ¡Listo! ¡Vamos! de vuelta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Qué. actuaremos Trávolos. Arrigamos. Arrigamos. Para arriba. Sigo. Cacho. Sigo. Seguro. Aguajea. Sigo. Estima el drieho. Uno. Sigo. Idea que dos. Cerve. Uno. Para arriba. 23 25 25 25 25 25 26 25 26 25 26 27 27 28 28 29 30 Uno, pendiente. Uno, cinco. Uno para la derecha, uno para la derecha. Uno, cinco. Un aplauso, uno para la derecha. Uno, tres. Dos, dos aplausos para la derecha. Eso. Tres aplausos, tres aplausos. Al piso. ¡Bien! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡A mí, para mí! ¡Ya ves! ¡Adiós, adiós! ¡A mí, para mí!